Entender Entender Tenemos que entender Entendemos de amor No de odio Entendemos de respeto No de insultos De lucha, no de rendirse De solidaridad No de pocos Entendemos de cultura No la barbarie Entendemos incluso Incluso en inglés Pero no con amenazas Contra nuestra casa No nos entendemos Contra nuestra tierra No nos entendemos Con el mundo No nos entendemos No No nos entendemos